Gracias, Juan José. Déjate comento que el pasado domingo tuvo lugar la inauguración de las nuevas oficinas del Partido Acción Nacional en la Piedad, donde estuvieron presentes varias personalidades, entre ellos Marco Cortés, el dirigente nacional del Blanque Azul, así como Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal de ese mismo partido, y lo recibió aquí en la ciudad Ricardo Calderón, quien es el dirigente en la Piedad. Esta es la información. El pasado domingo fue inaugurada la primera etapa del edificio del Partido Acción Nacional en la Piedad, acto que estuvo presidido por el dirigente nacional del Blanque Azul, Marco Cortés, el dirigente estatal Oscar Escobar, y el dirigente municipal Ricardo Calderón Pérez, quien se encargó de dar la bienvenida a todos los asistentes. En su intervención, Marco Cortés conminó a los gobernadores, diputados federales y locales, así como a los presidentes municipales de extracción panista, a que ejercen sus funciones de la mejor forma y que siempre lo hagan cercanos a la gente, como único contrapeso al autoritarismo del gobierno federal actual y evitando con ello un retroceso democrático. Por su parte, Óscar Escobar Ledesma manifestó a los militantes panistas de la piedad que está seguro que van a ganar en las próximas elecciones estatales y que Acción Nacional en Michoacán tiene que aportar su grano de arena para lograr un estado donde se pueda vivir y trabajar en paz. Al finalizar, la participación de los representantes panistas dieron paso al corte del listón de las nuevas oficinas del pan en la piedad. Gracias por ver el video.